Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Pues si os registráis con nosotros en Bitflex, ya sabéis lo fácil que es, correo, contraseña, nuestro código de referido y hacéis un primer depósito, automáticamente Bitflex os dobla el depósito. Los que se registren con nuestro link duplican el depósito, es todo automático, así de fácil. Dobla tu depósito con un 100% de bonus hasta 2.000 teter. ¿Qué tenéis que hacer? Pues muy fácil, registraros. E-mail, contraseña, código de referidos, lo dejamos en el link abajo y estas son las condiciones del depósito. Te registras, haces un depósito y reclamas o tienes tu bonus el 100% simplemente cumpliendo los requisitos de trading. Esta no tiene más, 100% de bonus. Muy facilito, muy sencillo. Mínimo depósito son 100 teter y el máximo bono está, es 2.000. Así que nada, hace falta hacer el KIC, es recomendable, pero no es necesario hacer el KIC, se puede hacer trading sin hacer el KIC. Y ahora seguimos con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de Ethereum y de XRP Ethereum, pues que recibe la aprobación del ETF, la aprobación final de la SEC para los ETFs y ya pues ya empezará a funcionar. Ya autorizó que los fondos en bolsa de teter sean comercializados. Nueve fondos, nueve ETFs comenzarán a negociarse, pues ya. ¿Vale? Esto lo hizo el día 22 de julio. Estos productos financieros comenzarán a negociarse en el Chicago Boar Option Exchange, Nasdaq y Lises, a las principales bolsas norteamericanas. Ahí está, perfecto. Y empezarán, pues hoy, a las 5 y media, perdón, a las 3 y media horario español, 9.30 horario América. Les dieron el visto bueno inicial y han pasado dos meses hasta que ya por fin están físicamente en el mercado. ¿Vale? Dos meses ha sido el tiempo que han tardado. 23 de mayo, 23 de julio. Aquí, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver, Bitwise, Comisión 020 y dona el 10% de las ganancias a los desarrolladores de Facebook. Muy bien, oye, pues no está mal. Está perfecto. Aquí tenemos Bank Egg, otra de las empresas que tiene ETFs. Bitcoin el oro digital. Ethereum es la App Store de código abierto y la puerta de entrada para la exposición a miles de aplicaciones que utilizarán tecnología blockchain. Pues no está mal. Bitcoin el oro digital. Ethereum App Store del código abierto. Vamos a hablar del movimiento de precios. Nos da un poco igual. Lo importante, el ETF empieza hoy. ¿Vale? Hoy empieza el ETF. ¿Y qué dice Vitalik Buterin de esto? De los ETFs de Ethereum y del resto de criptomonedas. La verdad, tiene una pintazo. De puta madre. Pues a ver qué dice. Vamos a ver. Habla de que hoy ya se empiezan los ETFs de contado de Ethereum. Que el ETF de Bitcoin se lanzó el año pasado. O sea, en enero de este año. Fijaos, son dos noticias sobre Ethereum. En 2017 retuitaba una publicación de un divulgador de Bitcoiner. Si mides el éxito de Bitcoin por la población de la industria actual y obsoleta a la que reemplaza, lo estás haciendo mal. Varios comentaristas sobre la negativa del ETF de Bitcoin. O sea, le resta. El líder de Ethereum le restaba importancia a la población rechazo del ETF de Bitcoin. Dije que había varios... Es una mala idea centralizar el acceso vía ETF. Bueno, es una mala idea lógicamente para la filosofía, pero para la inversión es una idea cojonuda. Porque hay que al final hay que distinguir. Si queremos algo muy descentralizado, pues tiene que ser de forma individual cada persona, cada entidad. Y si queremos que algo suba mucho de precio, pues tiene que haber grandes flujos de capitales que vayan a él. En 2018 dijo en Twitter, hay demasiado énfasis en ETF de Bitcoin, Ether o lo que sea. Y no es suficiente énfasis en facilitar que las personas compren entre 5 y 100 dólares de criptomonedas a través de tarjetas en las generales de la esquina. El primero es mejor para aumentar el precio y el segundo es mucho mejor para la adopción real. Esto está clarísimo. Pero la cuestión es que tú no mides qué es lo que quiere. Lo que quiere claramente es subir el precio. Pero no se queja. Dice simplemente que prefiere la adopción individual. Luego, en 2020 se refería a los ETFs a través de MicroStrategy y se convertía a asociaciones en un ETF de facto con fines de arbitraje regulatorio. Y en 2022 estar feliz de que los ETFs de Bitcoin se estaban retrasando. No creo que debamos perseguir con entusiasmo y a toda velocidad grandes capitales institucionales. Estoy un poco feliz de que muchos ETFs estén retrasando. El ecosistema necesita tiempo para madurar antes de que recibamos aún más atención. Bueno, han pasado dos años y ya tienes más atención. La verdad es que el tío es bastante listo. Está clarísimo. O sea, las preferencias son las que son. El mercado al final te acaba devorando. Puede tardar un año o puede tardar tres. Esta es la expulsión del ETF de serio, que va bien. ¿Vale? Subirá el precio, lógicamente, a medida que vayan entrando capitales. No será tan fuerte como Bitcoin. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de que XRP no logra despegar. O sea, es un poco... Se mantiene muy lejos de su máximo histórico de 2018 en 3 dólares. Dice, y todos los analistas anticipan una gran ruptura altista, pero no pasa. Cuando todo el mundo dice que va a subir, que va a subir, que va a subir, no sube. El precio está estancado entre 0,20 y 0,90, alejándose el 80% de su máximo entre los 84. ¿Vale? Está por aquí. ¿Vale? No termina de despegar, pese a ser la sexta más grande en capitalización, 32.000 millones. Mientras que Bitcoin ha marcado máximos en 2021 y 2024, XRP sigue lejos de los máximos de 2017 y 18. ¿Hay problemas legales? Bueno, el CEO de Ripper espera una próxima resolución. O sea, mientras no esté, pues esto estará bastante complicado. Vamos a ver, dice, espera finalizar la batalla legal. La larga batalla legal. Espera una resolución muy pronto, que no es exactamente cuando tomará su decisión. Lo único que aún está en litigia las ventas de XRP en mensajes institucionales, que es lo más complicado. Cuando acabe esto, pues será una buena noticia, sí, pero llevamos siete años en este impasse y esto no acaba de funcionar. Fijaos la diferencia. En Vitalik dicen que el ETF es pronto, que no lo considera necesario y ya ha llegado. Y aquí XRP estaría encantado de que dura ETF sobre XRP. Eso es una de KAL y otra de AREN. Claramente sabemos hacia qué lado va la industria. Es decir, ¿le gusta Vitalik o no? Un abrazo y es pasión. Ventajas si te haces miembro del canal. Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos sólo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente sólo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las siete de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las siete. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las siete de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.